Bueno, ahora de la categoría actualmente, este club Gobi, con 15, Luca Morena, con 13. ¡Qué grande! Campi, ¿vos haces la demostración siempre en el entretiempo? ¿Sos el chico que hace jueguito con la pelota? Aparte de la foto. No, lo hago por hobby. Che, qué linda esta categoría de CEDESPIDE, ¿no? ¿Vos nos acompañaste siempre? Sí, sí, siempre. De la categoría... ¿Cómo? Buenas categorías estas. Yo comparto este nuestro momento. ¡Aplausos! 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 Te llevas un montón de anécdotas y un montón de cosas, ¿no? Un grupo muy bueno Qué linda la fiesta de Ingeniero Raber Y qué lindo que nos reciban acá siempre A la gente de Luján Deportivo, les agradecemos muchísimo Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Y apoyando a Fútbol Infantil, muchísimas gracias César, unas palabras para cerrar Emocionado, ¿no? Sí, agradecerle a todos los chicos, principalmente Por estos años que hemos compartido Y desearles lo mejor Triste porque se van Esperemos seguirlos viendo en otra oportunidad Muchísimas gracias, César Por favor, gracias